Fui la primera en saber que el subir conlleva bajar al otro lado. La luz es igual que lo negro. Fui la primera en conocer tus creaciones. Obedecerte o no obedecerte pesa lo mismo. Fui la primera en saberlo. Toqué el árbol de conocimiento, primero yo. El primer mordisco en la manzana roja. Lo di yo. Fui la primera. Soy la primera. Diferencié primero entre la vergüenza y la desvergüenza. El cielo y lo subterráneo. Hice una pared con una hoja de la higuera. La primera. Fui yo. Supe primero que se puede construir un ídolo tuyo. En las tetas del cuerpo. De la alegría gustosa. Tocando la tristeza. Tocando la lágrima. Vi primero tu rostro en el rostro de los niños. Llorando y sonriendo. Entendí primero en la tristeza y la alegría. En la virtud y el pecado que vivir es especial. Rompí primero la cadena de oro de la alegría. No me quedé como una muñeca más de tus títeres, como lo era Adán. Soy la primera revolucionaria en tu tierra. Soy la primera. Querido mío o esclavo. Soy la primera mujer decepcionada que perdió el paraíso. Exiliada. Conocí la vida del ser humano bajo el paraíso. Fui la primera. Conocí la vida del ser humano bajo el paraíso.